Perrosky vs. Fercho Vamos a todos con este circuito, recargados Este circuito es muy pesado para los chicos y encima son tres vueltas Y además ellos van recargados de extra peso en esa mochila Preparados, Fercho y Perrosky, Ecuador enero Este circuito, circuito recargado, arranca a la cuenta de... Uno, dos, tres, comate Vamos chicos, así arrancamos entonces este circuito Un Fercho que descansó todo el fin de semana Lo único que hacía era mover la cadera por el Ula Ula Pero también Perrosky que no quiere dejarlo y no quiere ceder la victoria Así como se están enfrentando la ventaja, la lleva por ahora Percho avanza en el siguiente nivel del circuito Pero lo tenemos a ver a Perrosky que le está pisando los balones, señores Cualquier cosa puede suceder Y este no será el único enfrentamiento de la noche Porque más adelante estarán en el camino En la batalla de Kulakoff Se ponen empates, arrancan y empiezan a subir Perrosky lleva la ventaja por falta de mano Están casi parejos Estos son azules sin la danca Vamos a ver el tratón de la llanta chicos Con mucha fuerza Viene por un lado percho Como que a una distancia A un solo rebote De poder llegar a la distancia de Perrosky Tienen que pasar la línea Secesano que lo basta Y por supuesto en este momento pasan a la siguiente estación Momento los cilindros colgantes Uno pasa boca abajo El otro pasa boca arriba Y una pequeña ventaja tiene Perrosky La experiencia parece que se está haciendo lucir Así es, don me espero ¿Qué es lo que ocurre? Se están desgastando mucho a mi parecer Porque esta es la primera vuelta de tres Ahí lo tenemos Perrosky Avanza en este momento Se va quedando Perrosky Se enreda pero sigue con el nivel Ahí está ladrando Vamos, 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 vamos Ahí va Perrosky Perrosky toca la campada Vuelve Agarra aire Y comienza Pero se jugó el agotamiento Eso es lo que se ve Perrosky Estrategia de cada uno Perrosky de pronto puso toda su energía En la primera vuelta Para poder ganar una distancia Pero la distancia no es mucha Por el momento Mientras que Percho Va muy tranquilo Y muy calmado En este momento Percho sigue retratando De llegar a la distancia De Perrosky Que ya bajó sin duda alguna Y es muy notable La velocidad de Perrosky A estas alturas Baja su velocidad Mantiene su respiración Trata de contenerte Pero ya están en la segunda vuelta Mientras tanto Percho Veo que va a un paso tranquilo No cae en desesperación Falta una vuelta y media Así es, querido hombre Pero esta es la segunda Pero ya están en la última Porque Perrosky está Que sube, que avanza Percho también Tal vez se le está Bajando su nivel Y en la tercera Será totalmente explosiva Saben que hay una más Y no creo No creo que haya sido necesaria Tanta velocidad En la primera Sigue y mantiene Su ventaja Pero yo sé En cualquier momento Percho Nos va a sorprender A ver los chicos Por supuesto Están continuando En este momento Viene Perrosky Que tiene una buena ventaja ¿Qué es estar acordando Perrosky? ¿En qué estará pensando Perrosky? Para poder tener esa victoria Y el Karim Hidalgo ¿En qué es que piensa Perrosky? Pero él va al frente No quiere soltar su ventaja Mientras tanto Percho A pesar de que no va ganando Hasta el momento Lo veo tranquilísimo No lo veo muy agitado Ni muy cansado Cuidado Cuidado la engaña Esa carita de cansancio Así es Tal vez el pueblo estado En estrategia Está guardando energía O recargándola Para almar Una tercera Y última pasada Recargada Mientras tanto Perrosky Sigue avanzando Tenemos a Jagon Guiando cada uno De sus pasos Y en este momento Lo está alcanzando Parece que Percho Podría llegar Alcanzado Hay una vuelta Más Una última vuelta La que se acerca Después de pasar La valla Se da La vuelta definitiva No puede más El cansancio Le está jugando Contra Perrosky Se cansa Respira Pero continúa Mientras Percho Avance en este Circuito Re, re, re Re, cargados Muy bien El movimiento de Perrosky En este momento Se da una vuelta Y está cansadísimo Perrosky La última vuelta Para Perrosky Y por atrás Lo veo un poco Enredado A Percho En esa red Mire usted Está arrastrándose Perrosky Dele Perrosky Ha tocado la campana En todas las vueltas Pero se toca Solamente en las últimas No sé si ya Será cuestión psicológica De él Que siente Que toma Tocando la campana Se recarga No lo sabemos Cada cual con su tema Pero Percho Ya acaba de pasar También la tercera vuelta ¿Qué pasará En combate esta noche? Así es Parece que no estaba Recargando Sino que el cansancio No lo deja avanzar Esta ventaja Puede tomarla Perrosky Que también lo siente Vamos chicos Vamos, vamos, vamos Esta es la tercera Esta es la última Esta es la definitiva Azul Es y naranja Perrosky Se va a un lado Cae el balance Y ahora sí Lo va a alcanzar Esta será Esta será la prueba El cansancio Los brazos El cansancio También en las manos Les está jugando en contra Lo vemos como cayó Pasó Perrosky Tiene la ventaja La mantiene por el momento Pero en cualquier En cualquier segundo Está alcanzándolo Perrosky Viene en este momento Perrosky Que tuvo por ahí Una caída Trató por lo menos De agarrar ventaja Después Pero se cayó Perrosky Esto todavía Le sigue dando Cuestión de segundos Es increíble Cómo ha logrado Mantener una distancia Tan corta Perrosky Hasta el momento Porque cualquier error Podría darle la ventaja A Perrosky Eso es lo que nos mantiene A todos Así con el corazón En la mano En estos circuitos Que son decisivos Perrosky en este momento A la última parte De las llantas Para ver si logra Llevar a la última estación Tocara esa campana Y le estaría dando el triunfo Pero ojo Nada está dicho Así es como siguen Avanzando Pero en la cabeza Yo creo que se ven Así es que No pueden más Pero no se rinden Míralo Perrosky Acaba de remotar Y parece que lo está pasando Perrosky Está quedando atrás Perrosky Avanza Y explosivamente Arranca con todo En la última parte Del circuito Perrosky No da más Y esto Eso Esto Le da una ventaja Increíble Se sienta Se rasta Llega Y dice Dale Llega Vamos con todo Vamos con los chicos Miren ustedes Lo que acaba de pasar Perrosky Acaba de perder Una ventaja Viene Perch ahora Levanta su pecho Y está tranquilísimo Tiene que tocar la campana Y con eso Ya se termina Este circuito Perrosky Todo lo que hizo Y todo lo que hizo Que pasó Perrosky Se quedó atrás Por las llantas Algo que lo viene practicando No me diga No me diga No me diga No me diga Con ese pareja Esto más aún Percho se enreda Pero logra Soltarse Y ahí va A dar el campanazo Y esta victoria Este duelo Este duelo Este duelo Este duelo Este duelo El primer duelo De la noche Lo gana Percho Y los puntos son Para el equipo Azul, azul, azul Azul es el color Que victoria La de Percho Muy inteligente Suspimientos Y hay que decirlo Que mantuvo La salva Durante todo El circuito Mientras que Perrosky A pesar de que Tuvo una buena ventaja La perdió Por cansancio Y por agotamiento Yo creo que lo que Le jugó en contra Fue acelerarse Tanto En la primera Pasada La desesperación Obviamente Nos le gustó Por completo Lo tenemos A Perrosky Que está siendo Atendido Por nuestra doctora En el canal Así como Se lo ve Él le dice No, no necesito nada Estoy bien Pero ahí está Bien ganado Muy bien ganado Bien ganada Esta victoria Que se llevan Los azules Se la lleva A Perrosky Se levanta Para acá Perrosky Perrosky No sé que también Este como Darnos unas palabras Distinto circuito Fantástico La ventaja La que tuve Durante casi Todo el tiempo Pero Ya en las llantas La energía La energía La energía no te dio Más Ahí lo tenemos A Percho No, no puede hablar En ese momento Vamos a dejarlo tranquilo Que tome un respiro ¿Cómo está Percho Por allá? No sé si de pronto Él está totalmente bien Percho Vamos a ir contigo A Percho Percho Fuiste muy inteligente Durante todo el circuito Mantuviste la calma ¿Fue la estrategia Que marcaste Desde un principio O no? Claro que sí Este Esta victoria Es para mi equipo azul Respecto a lo que dije La semana pasada Sobre los tres Competidores naranjas Son buenos Competidores los tres Para mí es un placer Competir con cada uno Respecto a John John es un gran líder Una capitán Y le pido disculpas Por las palabras que dije Muy bien De eso nos perdimos No sé realmente Qué pasó entre los dos ¿Fue en este momento O qué pasó? No Simplemente Yo le dije a John Que si me toca Sacarlo del programa Lo va a sacar Pero no Yo me equivoqué Y simplemente Quiero decir Que John me enseñe A competir bien Muy bien Me parece que ya Se está poniendo Y se está envolviendo De todo lo que significa Ser parte de un equipo azul John Alex Eso como que El chip poquito a poquito Va entrando en Percho Mira sí La verdad que no me gustó Para nada Cuando él dijo esto Pero yo dije O sea Entró con una actitud Como todos quisimos entrar Una vez Retando a cualquiera Pero ahorita lo bueno Es que él ahora sí escucha Ya lo dije Lo que no empezó a hacer Ahorita sí escucha Y eso es lo bueno Que es un buen integrante Del equipo azul Lo he hecho muy bien Y déjame felicitarte Y tranquilo Que vamos a hablar Muy bien chicos Compañeros Por el equipo azul Mientras que Vemos por allá A Perroski Con un poco de lágrimas Pero vamos a escuchar a Eduardo Eduardo Vamos a escuchar Así es Dome Porque hoy arranca Oficialmente el campeonato Nunca antes visto Lo vamos a hacer Aquí en combate Señores Ola Oc Y arranca Nada más y nada menos Que con la batalla De Andreina Lima y Fercho Y Perroski Ellos dos tendrán Que recuperarse Recuperar Y sobre todo Agarrar mucha fuerza Porque esa batalla Va a ser bastante Bastante difícil Una batalla Que les va a dar puntos Pero sobre todo Los llevará Más adelante A convertirse En esa selección Que va a representar A combate ¿Tienes problemas en el colegio? La universidad Porque se te olvidó Todo lo que estudiaste Para los exámenes Problemas en tu trabajo Porque se te olvidan las cosas Dile adiós A esos problemas